Para la próxima semana se tiene programada la realización de dos jornadas de salud en el municipio de Sonzón. La primera de ellas hace parte de los programas de planificación familiar que promueven las diferentes empresas promotoras de servicios de salud. El próximo martes 12 de marzo se va a estar realizando una jornada por parte de Savia Salud EPS, quien va a estar realizando la inserción del Yadel. Todas las mujeres que tengan el anexo 3 por parte del hospital pueden acercarse al centro social antes del 12 de marzo para planificar la hora en que serán atendidas. Y para el próximo fin de semana se tiene programada una nueva jornada de donación de sangre. Desde la Secretaría de Salud hacemos una invitación a toda la comunidad para que se acerquen el próximo 16 de marzo, sábado, en el horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, a una jornada de donación de sangre que se hará en conjunto con el Hospital San Juan de Dios de Río Negro. Esta actividad se realiza dos veces por año, esperamos la colaboración de todos. Requerimos de que vengan a este espacio con su documento de identidad, aplica para personas que pesen más de 50 kilos y esperamos de verdad una colaboración muy grande de todo el municipio, porque hoy es por otros, mañana vamos a ser nosotros. Esta jornada de donación de sangre se estará llevando a cabo en el parque principal del municipio.